Hola amiguitos, ni se imaginan el día de hoy, ¿en dónde nos encontramos? Pues a mis espaldas se encuentra la planta más grande del mundo. En esta planta se concentraba mineral y ese trabajo lo hacían los mineros. Pero vamos a ver más de cerca porque parece que es muy interesante. Vamos a conocer más sobre esta planta. Pero amiguitos, aquí también podemos ver un vagón. Este vagón se utilizaba para, después de haber concentrado el mineral, llevar a diferentes partes del mundo para su venta del mineral. Pero apuesto a que no sabían que este vagón fue traído de Berlín en 1929. Y Berlín está al otro lado del mundo, así que este vagón fue traído de un lugar muy, muy lejos. Gracias. Gracias. Bueno amiguitos, como queremos conocer mucho más de Ayayagua, estamos aquí en otro lugar de la planta y donde aquí podemos ver unas maquinarias que antes se abrían como ganchos y de ahí caía mineral al vagón. Pero en este lugar da mucho miedo y hace mucho frío. Parece que en este lugar fuera el fin del mundo, o como si un terremoto hubiera pasado por aquí. Ay, qué tenebroso. Pero mejor vamos a ir conociendo otros lugares más de la planta para seguir viendo qué cosas interesantes más tiene. Bueno amiguitos, nos encontramos en la parte posterior de la planta Zincanflot. En este lugar antes se concentraba mineral en las épocas de Patiño y todo el mineral que se concentraba iba a diferentes países y no se quedaba nada aquí. Pero en este lugar hace mucho tiempo también era mucho mejor y no estaba todo desecho. Pero ahora como podemos ver el lugar está todo desecho, los fierros oxidados y ya no tienen calamina. Gracias. 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 Bueno amiguitos, ya que terminamos de conocer toda la planta y como pueden darse cuenta, la planta está totalmente destruida y mal cuidada. Bueno, nuestras autoridades no están cuidando esta planta ya que debería ser un museo porque hace muchos años esta planta trajo mucho dinero a Bolivia. Pero nuestras autoridades no la han vuelto un museo, más bien lo están dejando así descuidado y abandonado. Gracias. 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 Gracias.